Solo ayuno, chicas. Ahorita no estoy ayunando y yo creo que no voy a ayunar hasta... Necesitan lunch para mañana porque ya mañana y venimos a este lugar donde venden todos los esposos. Pero miren qué grande está este oso. Ahorita estábamos parqueados, yo esperando a que abrían las puertas y me quedo en línea. Mi hermana sí, mi hermana sí se arregla un poco, se arregla el pelo y todo para ir al gym. Yo no voy para la casa porque hay que creer que llega mi suegra. ¡Suscríbete al canal! 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 preciosas ya les había dicho que llegamos hace rato este pero me acordé que necesitan necesitan lonche para mañana porque ya mañana es otra vez empezar la semana y me falta snacks fruta y me falta comprarles el jamón que no tienen jamón no tengo jamón ya voy a comprarles jamón y y pues las papas pero voy a ver qué me hace falta y ya no quería pero pasé a dejar a sammy a la casa de mi hermana y dije ahorita ahorita es cuando porque aquí está cerquita la mayor de la casa de mi entonces voy a comprar eso y las voy al ratito miren están estas que son creo que son como si son mandarinas voy a llevar estas y estoy en la mayor chicas en la mayor también está esta fruta no sé como que no se ven tan buenas voy a comprar fresas pero de las que yo corto sí porque no esas no me gustan bueno y vengo hasta la mayor chicas porque aquí solamente está el jamón que a nosotros nos gusta a mi mancito le gusta el el salame ok mis chicas pues yo ya llegué de allá de la mayor y llegué directamente a echar la ropa a lavar de los niños de los uniformes porque me acuerdo que nos fuimos luego luego el viernes cuando salieron de la escuela y ya no la metí a lavar chicas entonces ahorita me puse a lavar la ojalá ojalá estén listas para cuando nos vayamos a dormir este les puse unas sopas maruchanas la verdad que ya les dije quieren un sándwich o sopas maruchanas y pues todos quisieron una sopa maruchana ya son las 8 de la noche chicas y ya ya es hora de dormir pero quiero que se coman algo algo les dije que un sándwich no quieren un sándwich entonces pues recuerden porque ellos comen sándwich todos los días en mi escuela entonces este pues les puse una sopita tenemos va muchísimo que no comemos una sopa maruchana miren miren lo que me sucedió cuando me quise agarrar del bote me resbalé y miren como se me hizo horrible horriblemente que es lo que me sucedió chicas bueno ahora sí me despido porque siempre siempre se me olvida despedirme de ustedes y ahorita haciendo las sopas maruchanas me vi una quemada ya me estoy quitando las uñas miren ya me las estoy quitando despido chicas porque me voy a quitar este maquillaje me voy a limpiar mi cara me voy a desmaquillar me voy a hacer mi trenza porque pues no me lavo el cabello pero las quiero mucho les doy muchos muchos abrazos a la distancia les agradezco todo su amor su apoyo que siguen por instagram por facebook por tiktok de verdad gracias les voy a poner aquí el link para que ustedes me vayan y me sigan allí por esas redes sociales ok chicas bueno las dejo las quiero mucho que pasen buenas noches y hasta la próxima buenos días mis chicas hermosas como amanecieron el día de hoy ya estamos al lunes septiembre 12 ya lleve acabo de llevar a natalie ya llegué aquí a hacer los lunches ya son las 7 no se ve 7 25 7 23 7 23 ya están comiendo ya están desayunando yo ya les hice los lunches ya nada más le voy a empacar el snack y es todo bueno pues espero que tengan un bonito día y que su día de hoy lunes sea muy productiva hasta luego y allá van mis hijos hermosos lo que he creado ya llegué ya ya se fueron a la escuela son las 7 45 y ya se fueron a la escuela mi hermana si mi hermana si se arregla un poco se arregla el pelo y todo para ir al gym yo no vio como me lavo la cara y los dientes y ya di que fue bien déjenme manejar chicas les digo que yo no yo así nada más me doy una penada porque en la noche siempre me hago una trenza eso ayuda para que las extensiones de cabello no se hagan feas entonces me hago una trenza y y a la mañana me la quito lo pues dijera lo bueno de tener pestañas postizas es que te levantas y ya las tienes pero pero de todos modos pero de todos modos estos pelos que me he hecho pero no me gusta hacerme nada o sea ponerme ay ya las perdí pero bueno espero que me estén escuchando no me gusta hacerme nada porque la verdad este me quemo más el pelo chicas me quemo más el pelo y no quiero estar quemándome el pelo cada ratito entonces pues necesito uno un como un try para que mi camioneta el que tenía chicas era muy difícil de quitar y poner y quitar y poner entonces decidí decidí quitarlo y ya me voy para la casa porque que creen que llega mi suegra este mi suegra ahorita está aquí en eeuu con sus hijos en chicago eso ella se pasa una semana con su con su hijo y una semana con su hijo de aquí y entonces este esta semana le toca pasar la semana con nosotros y de aquí ya me iba a ir al gym pero me llamó Iván y me dijo Mari puedes dejar la puerta abierta a mi mamá y me recuerdo que yo no dejé la puerta abierta pues ya cuando mire su mensaje chicas yo ya estaba acá manejando para traer a los niños a la escuela entonces le dije sabes que dile que la esperen que cosa que se esperen a lo que yo llego yo no tardo o sea yo estoy a 15 a lo mucho a 17 minutos de la casa entonces le dije dile que me esperen este que yo llego ya antes de las 8 de la mañana para poder abrir la puerta ya que le abra la puerta entonces ya me voy al gym porque si no me voy al gym chicas no me voy al gym y tengo que empezar mi semana bien productiva chicas productiva entonces voy a ir ahorita a la casa a abrir la puerta a mi suegra y ya después este me voy para el gym chicas pues bueno las dejo porque ahora si ya tengo que ponerme las pilas buenas tardes chicas venimos a comprar el vestido de Natalie de homecoming muchas veces encontramos uno pero les digo que yo tengo hambresita yo quiero una pizzita vamos vamos por una pizzita y le damos por tu vestido menos que vas a cerrar no eh esto aquí hubiera agarrado esta cadera pero no me fui por la pasta por lo más gordura la más gordura en vez de comerme una ensalada sí oh sí wink wink Dime si tú quieres algo más Dime si tú necesitas algo dulce para calmar Esta noche, pase loca Esta noche, pase la mejor de tu vida Dime si tú quieres acotar Dime si tú quieres que yo haga algo con tu madre Esta noche, te doy una mía Por eso, pase la mejor de tu vida Esta noche, esta noche, esta noche Pase la mejor de tu vida Esta noche, esta noche, esta noche Pase la mejor de tu vida Pase la mejor de tu vida Buenos días, mis chicas hermosas Bienvenidas a mi canal Ya estamos a jueves, muchachas, a jueves Estoy viendo qué día estamos, ok Estamos a septiembre 15 Septiembre 15, septiembre 15, chicas Estamos a septiembre 15, jueves Y yo acabo de dejar a Natalie Ay, estos gallos Ya ahorita ya llegué, son las 7 de la mañana Me voy a bajar a hacerles lunches, a darles desayuno Y alistarme porque ahorita es cuando más, más me ocupo Porque ando en friega con todo y los donches Pero quería agradecerles a ustedes antes de que me ocupe Agradecerles todo, todo el amor, todo el apoyo que me dieron Todos los bonitos comentarios O sea, leí todos los comentarios y la verdad les agradezco de corazón Les agradezco todos esos comentarios bonitos que me dejaron en mi video De regreso a YouTube Que ya tenía 7 meses que no subía ni un video Y ayer subí un video Y todas, todas y todos me agradecieron Me dieron la bienvenida de nuevo Muy bonita, de verdad No sé qué hiciera sin ustedes Creo que ustedes fueron las que me motivaron a seguir con esto Que me gusta Me gusta, me gusta poder hablarles Y sentir que están allí Gracias de verdad Y claro, chicas No olviden que Que por, por, por más, más, más bajo que estés pasando No importa los problemas que estás pasando No importa Mientras tú y tus hijos y tu familia tengan salud y vida Es lo más importante Lo demás son cosas que se pueden arreglar Hubo una chica que me dijo que Lo único que no tiene remedio Es la muerte Y tiene toda la razón Tiene toda la razón Es una lección grande De verdad Todo se puede Todo se puede Y créanmelo Yo te lo digo Yo se los digo a ustedes Porque yo estuve en Un hoyo muy feo Y Todos los días Todos los días es un día nuevo Un día nuevo para Para empezar de nuevo Y Les agradezco todo Todo mi corazón, chicas Ahora sí Ahora sí Vámonos Porque aquí asustan All righty, chicas Les voy a estar platicando algo muy triste Que nos sucedió Pero todo a su momento Ahorita Ahorita no No quiero hablar de esto Pero en su momento lo haré No quiero hablar de esto 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 Ya terminé Ya nos vamos a subir al carro ¿Cuál es el día de hoy? Ay, lo hicimos A las 7.22 Ok, chicas Pues yo ya llegué al gym Miren para qué Si no me creen Ya llegué Son las 8 o 9 de la mañana Ya llegué Pero lo que les iba a platicar Es algo Que acabo de ver En la escuela de los niños Para dejarlo Ahora como ya Gael está como en el lado De los niños más grandes Los dejo por atrás Y hay muchos papás Que dejan a sus niños Antes de que abran las puertas Los dejan allí Y los niños Se quedan en el En el playground En los juegos En las resbaladillas En los columpios Se quedan allí O muchos de ellos Me dijo Gael Que muchos de ellos Son walkers Que significa Que ellos caminan De su casa A la escuela Entonces cuando caminan Pues Sus mamás no están allí Muchos Varios, varios, varios niños Ahorita estábamos parqueados Yo esperando a que Abrían las puertas Y me quedo en línea Y veo que Dos niños Estaban peleando Dos niños De la edad de Pues como en Quinto Cuarto, quinto grado Estaban peleándose Y ahí estaban Los más grandes Que son de octavo O de siete O de seis Niños más grandes Estaban allí Como grabándolos Y haciéndoles bolita De que wow Uno nunca sabe Lo que está pasando En la escuela Los estaban como Como empujando A que se pelearan O sea como echándoles bulla Y yo no iba a dejar eso Chicas Yo no sé Habían carros al lado de mí Habían carros atrás de mí Hay carros adelante de mí Y nadie Nadie Hacía nada Yo les pité Dos, tres veces Hasta que me Me hicieron caso Voltearon los dos Niños Y les dije que no Que no lo hiciera Les dije no A mí qué me importa Y pararon Pararon de pelear Después se fueron como Atrás Más, más lejitos De donde yo podía verlos Y veía que estaba Como una bolita De niños Como tapándolos Para que no Pues la gente No los viera pelear Pero se seguían peleando Y se estaban peleando Así como Pues peleando No era un juego Estaban pegándose Con el puño Y Y me pongo a pensar O sea Casi son de la edad De mi niño Más chiquito Y digo wow Y no Este Jamás quisiera Que mi hijo Estuviera Que pasara por algo así Jamás Pero lo que más Me da coraje Es de que nadie Nadie de los papás Que estaban alrededor De nosotros Hacía nada O sea Nadie Yo literalmente dije Si estos niños Si siguen peleando Yo me voy a bajar A mí no me importa Si mi hijo Iván me dice Mamá ¿Tú qué te metes? No Yo me voy a bajar Porque yo quisiera Que el día Que mis hijos Estén en una situación así Alguien Les pare El Pedo Como dice mi mamá Este Alguien Les Les diga que no Que no lo hagan Que no es correcto Son niños Y yo sé que entre los niños Siempre va a haber eso De que hay que pelearnos Que esto y lo otro Pero no chicas O sea Lo más terrible Es de que ningún padre Los detuvo Ninguno Y Les pité Se calmaron Después Volví Hasta que Se fueron a esconder Ya cuando no estaba En mi poder De poder De detenerlos Chicas Lo que hice Es de que me acerqué Todavía maestros No hay afuera Entonces No había un maestro Que los pudiera ver Porque los maestros Empiezan a salir Hasta las 7.45 Y no habían papás Eran las 7.5 Las 7.42 Como ya Mero salían Pero pues Entonces no sabes Si ya para cuando salieran Estos niños Ya estaban sangrando Entonces me acerqué Y hay una Una persona Que está Allí En la puerta Del lonche Y pues yo Busqué a esa A esa maestra Y Y le dije Al A la staff Le dije Sabes qué Hay dos niñitos Que se están peleando Ya le di la descripción De cómo se veían Los niños Tal vez ya Habían parado Los niños Tal vez no Ustedes nunca saben Por lo menos Eso ya va a hacer Que la maestra Les ponga un ojo Porque si tienen ganas De pelearse Lo van a hacer Hoy, mañana Al rato En la escuela En el lonche En recess O sea Tenemos que hablar Tenemos que Decir algo Chicas No dejemos Pasar esas cosas No porque no son Nuestros hijos Vayamos a dejar Que esto suceda No No por favor Porque Ponte en los zapatos De esa mamá Y tal vez Usted Tal vez Incluso por mi mente Dije O sea Porque las mamás No vienen a traerlos Pero yo también Entiendo Chicas Que hay mamás Que yo estoy Muy afortunada Soy muy afortunada De poder quedarme En casa Con mis hijos De poder yo Llevar a mis hijos A la escuela Recoger a mis hijos Llevarles lonche Este O sea Soy muy afortunada Porque Es una fortuna Poder Ver a tus hijos Llevarlos a la escuela Verlos crecer Y hay muchas mamás Que no pueden Y no porque no quieran Este Tal vez Porque están trabajando Tal vez Porque No hay de otra Chicas No hay de otra Se tiene que trabajar No Hay muchas Que Que si Que tal vez Nada más Los mandan a la escuela Y no quieren Ni acompañarlos A la puerta de la escuela Que prefieren Quedarse dormidas Este No digo que todo El caso es igual No Pero así como Hay mujeres Que no tienen opción Que tienen que salir A trabajar Y tienen que dejar A sus hijos Que caminen a la escuela Hay mujeres también Que son huevonas Y que prefieren Quedarse en casa En cama Acostaditas Que llevar a sus hijos A la escuela No sé Me partió el corazón O sea Nada más de pensar Que pudiera ser Uno de mis hijos O sea Me duele Y es por eso Y es por eso que les digo Ustedes Si ven algo así Chicas Y chicos Una situación así No duden en parar No duden en hablar No duden en decirles No O sea Aunque te digan A ti que te metes Hazlo Porque Ese niño puede ser Tu hijo O tu hija Entonces Todo lo que les quería contar O sea Se me vino a la mente Porque pues Acaba de suceder Les cuento Que no tengo Naditas ganas De venir Ayer no vine al gym Porque Iván tuvo corte Entonces lo tuve que acompañar Muchas van a decir Mari para que vas al gym Si no estás Ni Bajando una libra O porque después Del cumpleaños de Natalia Chicas Yo no he bajado O sea No he subido De peso Pero no he bajado Pero más que nada Chicas Yo uso mi tiempo De venir al gym Para desconectarme del mundo Para desconectarme De mi realidad O no de mi realidad Necesariamente Sino de De todo Todos cargamos problemas Todos tenemos Preocupaciones Todos tenemos Algo que nos agobia Todos O sea Todos somos humanos Entonces todos tenemos Algo así Entonces Cuando yo vengo al gym Ese es mi Mi distracción Es mi Mi meditación Es cuando yo Me pongo A escuchar música O Ya me pongo A escuchar un audio O O ya O sea Me hace sentir bien Y si No pierdo Ni un gramo De libra De grasa Está bien Está bien Porque estoy Alimentando Mi salud Mental Entonces Si eso me hace feliz Y si eso te hace feliz A ti Ir al gym Y aunque te digan Ah si estás en el gym Pero mira ahorita te estás tragando una torta No importa No importa O sea No importa Si estás bajando de peso Que padre Que bien Te lo aplaudo Pero si tú vienes Porque este es el único lugar donde te puedes desahogar Y te puedes sentir bien Aunque sea por una hora y media Una hora Dos horas Lo tiempo que tú vengas Este Yo regularmente nada más vengo por una hora Cuarenta y cinco minutos Pero yo salgo de este gym Como una nueva persona O sea Yo salgo con una energía Este Salgo Este Si apurada Porque digo Ay ya ya O sea A esta hora tengo que esto A esta hora tengo que Tengo que terminar de De limpiar Tengo que terminar de Traer la comida Tengo que traer O sea Si es estresante Pero Es un estrés Muy Sano Si me explico No No sé si me explico Pero A mi no me importa Chicas Yo aún como lo que yo quiero comer Este Simplemente que trato de De no comer demasiado Dejé el ayuno Y el ayuno La verdad Realmente es lo único Que me ayuda a mi A bajar de peso Pero Ahorita que está mi suegra En la casa Es difícil ayunar Chicas Es muy difícil Porque Pues mi suegra se preocupa Por mi Y todo Entonces Este Siempre que llego del gym Me dice Y aparte ella Pues también va a almorzar Entonces Ella hace de almorzar Y pues Me dice Vente Mari Y como nada más está ella Y yo Pues tampoco quiero Pues tampoco quiero Como que Dejarla que coma sola ¿Me entienden? Entonces Ay si yo sacrificada Ay no Y entonces ya pues Ya nos sentamos Y almorzamos juntas Y platicamos un rato Y Y si O sea Lo hago Por eso Yo no ayuno Chicas Ahorita no estoy ayunando Y yo creo que no voy a ayunar Hasta Hasta como eso De octubre O la última semana De septiembre Voy a ayunar Porque ya viene Mi cumpleaños Chicas Mi cumpleaños Mi cumpleaños Viene Ya viene Viene en octubre 17 Octubre 17 Es mi cumpleaños Chicas Y cumplo 35 años Eh Si chicas Cumpleo 35 Añotes Ok chicas Ahora si ya me voy a parar Me voy a bajar Porque Se me olvidó Mi agua En la casa Entonces tuve que pasar Ahorita por una agua Y ya Ya perdí como 20 minutos Eh 20 minutos Entonces ya me voy a meter Chicas Les quiero Tú me ves Como nadie más Bebé Me diste alas Para que vuele Pero motivos Para quedarme Tú me ves Como nadie más Bebé Tú me curas Cuando más me duele Sé que siempre Has sabido amarme Eso era el tortolito No queda bien Bebé Mejor de tus amigas Diciendo que no ven Que no ven Estos